El 99% de los jóvenes matriculados en una de las universidades más prestigiosas del país han sido admitidos para el curso 2022. Hay cupos y esto es debido porque en la UNALEON en los últimos años se ha implementado la estrategia de además de ampliar la oferta, ampliar los cupos por cada oferta, pero también se amplió en la apertura de los turnos nocturnos. Y en las modalidades semipresenciales que se desarrollan los días sábados y domingos también se aperturó el turno nocturno. Asimismo, el Consejo Nacional de Universidades CNU reiteró que se dará continuidad educativa a los universitarios que mantenían sus clases en los centros de educación superior con personalidad jurídica cancelada. El CNU asegura los mecanismos de continuidad educativa de las universidades aprobadas ayer por la Asamblea Nacional. Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que garantiza la continuidad de los programas académicos que eran ofrecidos en la extinta Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Secu. Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que asegurará los programas académicos que eran ofrecidos por las que fueron universidades WISPAN, UNED, UPONI y UPF. La Universidad Nacional Politécnica, cuyo centro de educación superior estatal garantizará la continuidad de los programas académicos que eran ofrecidos por la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua. El anuncio se dio a conocer en la reunión semanal de directivos de las principales universidades del país. Les informó Oscar Morales.